Amigos del Garage, estamos aquí en un ruido un poco perturbador, dale mi Eric Muy molesto, ¿qué será? Creemos que viene del ruido de ese bujecillo de la horquilla inferior O de la rótula, dale Hoy no más Parece la cama de la llorona A ver Dale Parece que no se quito, vamos a investigar donde proviene ese ruido y ahorita les vamos a notar La verdad es que no damos con el problema Dale Yo tengo mil dudas aunque sea esa rótula Dale más rápido Eric Vamos a quitarla para inspeccionar y ahorita vemos que rollo porque el ruido se está transportando para un lado y para otro Ahorita les digo para que aprendan a detectar ruidos Amigos aquí podemos observar que se ve poquito material como si fueran rebabas Quiero pensar que esa parte es la que está dañada Es la sospecha que tengo yo Voy a quitarla, voy a quitar la terminal y voy a darle vueltas a ver si por ahí tengo un juego Algo que me indique cuál es el sonido para la reparación Bueno ahí está la rótula un poquito desgastada La verdad es que la vamos a reemplazar Con una nueva y vamos a ver cómo funciona Chicos esta es la camioneta S10 que traíamos la rechinadera Y si se fijan tenía los tornillos bien oxidados Quiero que vean esto La horquilla está bien dañada de sus bujes Aquí tenemos los bujes y vamos a reemplazarlos Y la rótula miren Tiene muchísimo juego Entonces vamos a cambiar esa rotulita Y los dos bujecitos Vamos a utilizar un poco de calor para freír el pollo No pues para ablandar el buje Ahorita les voy a mostrar los bujes que ya los tenemos aquí Para dilatar Este es un buje Se ven pues obviamente es el nuevo Y pues el usado está bien reventado miren Bien reseco Aquí tenemos el par de bujes Es uno más corto y más panzón Y otros más larguito Vamos a recalentar Déjenme que lo calentamos Y ahorita vemos cómo lo vamos a desprensar Y también esta para sacarla No, lo iba a agarrar pero Creo que no iba Ahí sale el primero Vamos a recalentar el otro Lo metemos de una vez el otro Juan Hay que aprovechar que está caliente ¿Verdad? Para que entre fácil Déjenme ver Gíralo Ahorita que está caliente Déjale pongo poquita grasa La verdad como está caliente Va a entrar Ahorita vamos a ver si Con unos pequeños golpecitos Y a lo mejor Aquí Juan Vamos a tener que prensarlo poquito Déjenme ver Idear Ahorita les digo Cómo lo vamos a hacer Pusimos nuestra prensa Y vamos a ver si la podemos Meter así Creo que sí está entrando ahí Vamos a abusar Porque está caliente Juanón Ahí va Échale Está un poco duro ¿Verdad? Sí, pero de poco a poquito De entregar Ahí está de a poco Y como está caliente Ahora tiene que entrar Este sí tuvimos que darle Unos pequeños golpeteos Y aquí el Master Juan Está este Carentando para No batallar Sobre todo la La metida Vamos a Precalentar los orificios Ok Pues sí, ¿no? ¿La mentira del buque? ¿O qué piensas tú? Nada de eso Entonces vamos a ver Si ahora sí lo puedes Meter Bastante grasita Para que entre Bien suavecito Y pues Déjenme nomás Limpio rapidito Y vamos a estar bien caliente Bueno, ahí está Miren, para que sí Está bien caliente Vamos a ver si Entra el buque Facilito Con unos pequeños Golpecitos Para que no Para que no Tenga Vamos a tener que Darle otra Prensada Déjenlo Prensamos Vamos a meterle A presión Y si no Le metemos Unos dulces Madrazos Ahí Porque al cabo A veces Los carros A veces Así se comportan Si no Muchachos Y eso Que está bien caliente Pero parece que Es Ivano Juanito Erick ¿Qué onda? Erick Está usando ¿Qué opinas? Ah, no está grabando Sí Ahí está Ahí quedó Mejor que el otro ¿No? Mejor que el otro Sí Mucho mejor Más fácil Y Otra vez Ahí quedó A tope Y a tope Ahora sí Vamos a cambiar La rotulación Y ya queda Este carro Ya casi Se ha flujo ¿Verdad? Sí Vamos a acomodarla Unos ricos Unos ricos Madrazos Así que si tú eres De los que no quieren Que madres de tu carro Hazte una vueltita Por ahí Una vueltita Por ahí Y ahorita regresas Después de unos ricos guamazos Una rica prensada Ahora sí Para que vean que no se maltrata Y queda todo Al puro chingazo No todos son golpes Después de mil años La verdad es un pinche reto Meterle el resorte Y la verdad es que Estuvo un poco peligroso Por eso no lo podemos grabar Pero Ahí está montada Es demasiada la fuerza Y ya está montada la pieza Rótula una O rótula dos Y sus dos bujes Vamos a terminar de armar Mi gente Hasta horas de la noche Y vamos a rechinar O más bien Vamos a Revisar el rechinido Que ya no se haya Manifestado Porque es bien La torsación Juanito Así es Como cama vieja Ya están Ahorita nos vemos Con el armado Terminamos el trabajo Pensamos que había quedado Con la pura Rótula La verdad Pero pues ya quedó Aquí era son Dicen estos muchachos Que Las 9.21 Hijo de esa chingada Madre Para que vean que así Le pegamos sabroso Para La reparación De nuestros clientes Espero les haya gustado Y cualquier duda O algo Se las aclaramos A lo mejor Si el video No fue muy Como se dice Claro Muy claro O algo Pues cualquier duda En los comentarios Ya se las saben Ahí estamos Mi gente Muchas gracias Por vernos Y seguimos en eso Bueno amigos Ya tenemos La camioneta Probándoles Nos gusta Siempre sacarlas A probar Un ratito Y mostrarles Que si queda El ruido Eliminado Porque muchas veces Les mostramos Ahí los elementos Y van a decir No pues ya está cambiado Verdad Si Pero no hay mejor forma De hacer lo que Lo probemos en la calle Demostrarles Demostrarles Y que ya no hace Ningún ruido Miren Voy a ver si ahorita Nos vamos por una callecita Un poco más Más este Tranquila Más tranquila Y más Más con bachecillas O con imperfecciones Para Para que se pueda Demostrar Bien el asuntillo Ahorita Ahorita les muestro Bueno amigos Pues ya estamos aquí En una callecilla Y como pueden ver Ya no tiene Las ratas Ahí O que Que chillaba La verdad es que Queremos nosotros A veces mostrarles El procedimiento O a veces nada más Decirles El ruido es esto Hay que cambiarle esto Ya saben Hay muchos mecánicos Colegas que nos ven Si les sirve el apoyo Pues para ilustrarlos Ahí está Si quieren hacer el trabajo O para la gente común Y corriente Que Que no se dedica al ramo Saben de que se trata El trabajo A lo mejor Se dan una idea A veces Es un poquito complicado Como nosotros Como taller De mostrarles Tal cual Todo el procedimiento Pero si les damos Una idea clara De que es lo que Tiene que cambiar Aquí nos gastamos Un aproximado De 3 mil pesos En la reparación Más o menos ¿No Erick? Aproximadamente Y pues ahí quedó El puro chingadazo Yo sé que se necesitan Cambiar mucho más elementos Pero de momento Solamente solucionamos El problema Cambiando eso Ya en un futuro Si la persona O la dueña Quiere que le cambiemos Más elementos Pues ya saben que No es problema Cambiárselos Entonces Espero les guste Les sirva Y tengan un ratito Así es amigos Y pues como dijo Adán Para que entiendan En los procesos Y como Hay veces que tenemos Que usar los chingadazos Que tenemos que usar El fuego Las ganas ¿Qué más Erick? Vamos todo Todo un poquito Toda la artillería Como dicen ¿Verdad? Así es Espero Que les demuestren Y cualquier duda Que tengan Aunque no hayamos mostrado En el video Coméntenos Ahí se los respondemos Con todo gusto Ahí está Ahí está el ruido Mira Sonará Lo que traen Aquí atrás Pero no tenemos Un rechinadero Porque la verdad Créanme Amigos Que eso es algo Que tu carro Se hace un poquito ¿Cómo se dice Erick? Molesto Molesto Y ya ni lo quieres manejar Ya dices No, mi carro ya no sirve Ya lo voy a tirar Allá a la chatarra ¿Sí o no? Sí, la verdad Pero todo podemos solucionarlo Así es que Muchas gracias Por ver nuestro video Suscríbanse Compartan Y denle like amigos Y saludos a todos Nuestros amigos Donde nos vean Hasta cualquier parte del mundo